De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos tratando de no murmurar, de no pelar De no andar hablando escondido Eso no, no es de Dios Lo que tú no puedes hablar de frente Lo que tú no puedes hablar delante de todos Tienes que preguntarte por qué Será verdad, no es muy bueno ¿Por qué tengo que ocultar las cosas? Acuérdate que cuando nos vengan a contar A nosotros también El chisme Oye pero calladito porque para ti no más Es muy importante, tú eres muy importante Así que tú y yo no más Eso, no No te creas hoy que yo soy importante No hermanito querido Eso es Satanás que está haciéndote ahí Para ir al chisme El hambre al matar a alguien Sí, no con pistola No con piedra No con, ah Sino que desprestigiando Hablando mal Y a veces ni siquiera Las personas que nos van a decir las cosas Es verdad Ellos lo saben de costa Si no porque le dijeron No porque creen Y nuestra mente queda Queda manchada Hermano, hermano querido Entonces por favor Mira Si no, no, no Yo no lo puedo hablar O tengo que estar callada Prefiero que no me lo digan No, no me lo digan No más punto ¿Ya? O es que pesada era Bueno Prefiero ser pesada Y no estar involucrada En un chisme En una mentira Que a lo mejor Es destrucción a los demás Dominio De nosotros mismos Y eso es efecto Que esta palabra Que el Señor nos regala Esta palabra Está haciendo efecto Porque el Señor me dice Es humilde Ayuda a crecer al otro A servir al otro No a destruirlo Y dicen Que si yo no tengo nada bueno Que hablar de alguien Cierre mi boquita Lo cierre No hable Cuesta Pero si seguimos al Señor Y el Espíritu Santo Nos va guiando Y vamos siguiendo Estas instrucciones Que Pablo nos va diciendo Que son tan así Puntuales De la vida misma ¿Cuántos? Dos mil y tantos años Atrás escrito Este Nuevo Testamento Y es viva Eficaz Hoy Y en cinco mil años más Viva y eficaz Porque palabra de Dios Es vida Así que mira Lo que nos dice hoy día En Filipenses 3 13 Yo hermanos No me hago ilusiones De haber conquistado La meta Pero eso sí Olvidando Lo que he dejado atrás Me lanzo de lleno Para conseguir Lo que está Adelante Palabra del Señor Esa palabra Que me guía Lo que dice Pablo Yo no me hago Ilusiones Que ya conquisté La meta Y yo ya estoy En el camino Señor Entonces estoy salvado Tú y yo ¿Cuántas veces Lo podemos haber pensado? ¿Cuánta gente Alrededor nuestra? No Yo estoy convertida Yo ya no tengo Nada más que aprender No Que a esos retiros No No Yo ya Superé eso Las personas Que hablan así Hermanitos queridos Necesitan empezar De abajo De nuevo Porque no han entendido Nada de la palabra De Dios Por eso él dice No me hago ilusiones Que porque estoy En este camino Ya conquisté la meta Sino que me lanzo De lleno Hacia adelante Para conseguir Esta meta Que es La vida del Señor Que es la vida eterna Que es ese reino prometido Que estamos de paso Aquí hermanos queridos Nosotros Más nos aferramos De las cosas De las personas De las circunstancias Y no Y tengo Y tengo 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 Y cuando el Señor Me va a engoscar Así Como llegué Me voy Ya Y todos esos apegos Que me han quitado La paz La paciencia Que me han quitado El estar más cerca De los demás Entonces hermanos queridos Aquí Pablo Hoy día Nos dice clarito Olvidando Todo lo que dejé atrás Me olvido Ya están las misericordias Señor mis pecados Los remordimientos Que Satanás quiere Y te apunta con el dedo Mira lo malo No El Señor nos perdonó Y tenemos que mirar Adelante Con la vista Fija En el Señor Y vamos a poder Caminar sobre las aguas Como Pedro Lo hizo Cuando miraba Al Señor Vamos a caminar Con las enfermedades Con los problemas Con los problemas Con las deformaciones Con todas las enfermedades Voy caminando Con la vista puesta En el Señor Porque sé que todo esto Que estoy pasando Va a pasar Y el Señor Va a triunfar Así que le decimos Señor Confío en ti En tu promesa Que venciste el mal Venciste la muerte Ayer Hoy Y mañana Venciste la muerte Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé Solo sé Que yo me quedé Yo era uno de los diez 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 ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé Y no sé Y no sé cómo voy a agradecer Yo era uno de los diez 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 A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lembra Y no sé cómo voy a agradecer Mas mi alma se inclina en su presencia y le dice Sálvame, Jesús de Nazaret Sálvame, Sálvame, Jesús Ven a Nazaret Sálvame, 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 Jesús Ven a Nazaret Sálvame Sálvame, Sálvame, Jesús Sálvame, Sálvame Sálvame, Sálvame, Jesús Sálvame, Sálvame, Jesús